Esta semana al aceptar la candidatura presidencial republicana, Donald Trump enfocó su discurso en arremeter contra la migración. El discurso del magnate duró 92 minutos, fue el más largo para una convención republicana en 50 años y sin mostrar evidencias, afirmó que países latinoamericanos reportan niveles de criminalidad al enviar a sus delincuentes a Estados Unidos. Trump también sostuvo que México y China han dañado la industria estadounidense. Si quieren vendernos un producto, tendrán que construirlo en Estados Unidos. China y México se han llevado 68% de nuestra industria automotriz, pero la vamos a recuperar, reiteró el hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Asimismo, defendió su estrategia de política exterior y prometió la pacificación de los conflictos actuales, además con la amenaza de hacer la mayor deportación de migrantes y terminar de construir el muro con México. En un discurso donde habló solo una vez de su oponente, Joe Biden, además de adelantar que de regresar a la Casa Blanca bajará los impuestos e impulsará la explotación petrolera en el país. Trump habló ya no solo como el candidato del Partido Republicano, sino como el protagonista de una historia que sus rivales dieron por acabada demasiado pronto. Alguien convencido de que tiene el camino despejado para volver a liderar la nación. Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV a las 3 de la tarde.